Bienvenidos damas y caballeros a un video nuevo. Esta vez estamos utilizando a la mujer, destruye árboles, la que avienta las hachas gigantes, la tomahawk. Así es, estamos utilizando a la rusa más agresiva de este juego, la cazadora. Encontramos al pequeño Steve. Mal lugar. Aquí no hay paredes, nos tocó un mapa con muchas paredes y el pequeño Steve es el primero en el gancho. Chidos lentes, Stevie. Hay alguien aquí, el O.D. Hay alguien más, nope. Vamos a seguir a la señorita Rakoto. No tengo ni la menor idea si este mapa es bueno o malo para la cazadora. Yo siento que a veces puede ser bueno debido a los largos pasillos. Trajimos susurros para esa detección deliciosa. ¿Dónde está? Sigilosa, Claudette. Pero no. A su gancho. Estamos atinando uno que otro tiro. Tiros bravos, hachas bravas. Sabroso. No trajimos nada contra los motores, pero tenemos Blood Warden. Ya saben, por si las dudas. Vimos a alguien por aquí. Está muy lejos para aventarle un hacha. El O.D. Muy mal. No te pongas enfrente de la cazadora. No sé a dónde fue. Pero vámonos de aquí. Cerca la bala. Aquí están los pasillos largos. Híjole, Claudette. No ayudas a la pobre Rakoto. Se va a morir. Adiós. Hubiera tomado un golpe. Que le den un hacha en la cara. Pero no. Si no quieres defender a tus amigos. Suena bien. El pequeño Steve. Echó un grito. Es porque traigo a la doncella de hierro. El perk. Más delicioso para la cazadora. No creo encontrar a Steve. El pequeño Steve. Y ya se volvió todo un ninja. No han hecho ningún motor. Y ya se les murió alguien. El futuro es muy incierto para estos señores. Chale. Lo que me doy cuenta susurros. Como que no funciona bien en este mapa. Por los dos pisos. Bien aquí. No. Claudia. Echando gritos. Pero andan muy sigilosos, señores. Ya les dio miedo el poder del hacha brava. Claudette. Curándose por aquí. Excelente. Están terminando ese motor de por ahí. Ahorita vamos a checar. Tal vez falta hacerle gancho a la otra Claudette. Para tener mis cuatro stacks. No aguanta nada. Solo el segundo gancho. Por Dios. Sí. Como que Claudette ya las vio muy feas. Y ya se fue mejor. Esta es la escuela de Satanás. Qué bárbaro. Después de buscar por más de media hora. Encontramos. A la otra Claudette. Uy. Casi casi. Al que no hemos encontrado. Es al pequeño Stevie Boy. Uy. Le pasó por encima. Del coco. Ya no llores Claudette. Que nada malo va a suceder aquí. Uy. Casi. Uy. Le dimos en el talón. El punto débil de Claudette. Su ganchito. Señorita. Su primero. Vimos por un segundo a Steve. Pero. Lo podremos encontrar. Es un ninja. Hasta que por fin. Salud a Claudette. El pequeño Stevie Boy. Andan muy sigilosos señores. Pero está bien. Ténganle miedo. Ténganle miedo. A la hacha sangrienta señores. Hombre. ¿Y ahora para encontrarlos? Hay alguien llorando aquí. Claudia. Lo siento Claudia. Tu amigo el Steve. No lo encuentro. Pues ya se murió la señorita Claudia. Y ahora veremos si Steve encuentra la deliciosa y tentadora trampilla. ¿Qué? Uh. Ja, 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 ja. Ya sé que mi actitud fue la de un patán. Fue tan grande mi dolor. Oh, Steve. Tan cerca. Sí. Tiraste la tabla en lugar de entrar. No, Steve. No puedo hacerlo. No te puedo matar. Eres demasiado cool con esos lentes. Vámonos. Puedes salir, Steve. Fuiste un buen ninja. Sí. Adiós, Stevie Boy. Con esto concluimos otro jueguito con la cazadora. La señorita Hachas. Hacha brava. Barra brava. Nuestra puntería no es la mejor. Pero se intenta. Es un asesino muy divertido de jugar. Si no lo han probado, háganlo. Verán que cuando tinan las hachas, se siente delicioso. Gigi. Es un asesino muy divertido de jugar.